Camina hacia tu corazón Que tienes mucho que contarte Pues de lo que hay en tu interior No sabes aún la mejor parte Descubre tu alma ante ti Pregúntate qué andas buscando Hasta que consigas oír La voz que habla de cuando en cuando Camina hacia tu corazón Verás que a gustito te encuentras Cuando hayas vencido el temor Que siempre al principio nos entra No temas a la soledad Pues muchos caminan contigo Sonríe al verlos pasar Y no ha de faltarte un amigo Camina en su corazón Hay muchos en la misma historia Verás como tengo razón Y te has de sentir en la gloria Camina hacia tu corazón Y si hay algún peso en tu vida Aprovecha bien la ocasión Y cúrate ya esas heridas Dirígete a quien te ha de oír Ya sabes al que me refiero Su nombre no lo he de decir Encuéntratelo tu primero Y lanza la brisa tu voz Que un eco habrá de responderte Y acepta esta humilde canción Con mi deseo de buena suerte Aprende conmigo a cantar Con esta dulce melodía Que hiciera tres siglos atrás El gran maestro de la armonía La, 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 la La, 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 la Y camina hacia tu corazón Desde el viejo a la gloria hay un bel daño Que lo puede subir cualquier renciano Cualquier renciano madre y cualquier renciano Si a la Virgen del Pintre le da una mano En la página renciana venía a acercarte a cantar A nuestra Virgen Morena Que de nuestra fe ya nos sabe salvar Entre el viento y el cielo hay una puerta Que nuestra morenica mantiene abierta Mantiene abierta madre, mantiene abierta Para todo berciano que se le acerca En la página renciana venía a acercarte a cantar A nuestra Virgen Morena Que de nuestra pena nos sabe salvar La, 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 la En mi tierra belciana hay un tesoro Que tiene más salón que todo el oro Que todo el oro, madre, que todo el oro La, 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 la Morena, que de nuestra pena nos ha besado. Vivo en Madrid, pero el viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el vierzo a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear. Poncerrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Al despertar el domingo en la casa rural rayos de sol que penetran en mi corazón Desde el altar de la Kiana me siento a mirar como hizo Dios en el mundo el Edén. Sígueme y ven. Quiero pisar nieve en el morredero subir en cuarzo en un todoterreno Si gana la deportiva tomamos un vino para celebrar En los Ancares puede que en Fabero cuando tengas suficiente dinero me hago una casa en el vierzo no importa en qué pueblo me voy a quedar Quiero perderme otra vez en el vierzo a descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear. Poncerrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Puente de Domingo, Flores, guarda los recuerdos de mi juventud Quiero pisar nieve en el morredero subir en cuarzo en un todoterreno Si gana la deportiva tomamos un vino para celebrar En los Ancares puede que en Fabero cuando tengas suficiente dinero me hago una casa en el vierzo no importa en qué pueblo me voy a quedar Quiero perderme otra vez en el vierzo a descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear Poncerrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad Quiero perderme otra vez en el vierzo Tengo de subir al monte Tengo de subir al monte y haber pisado la nieve Tengo de bajar al vierzo para ver si tú me quieres. A Ponferra va de morir, a acabar de mi borrita, y a la Virgen de la Encina le cantaré una soplita. Y a la Virgen de la Encina le cantaré una soplita. Y después de haber cantado a la patrona del viejo, le voy a pedir que llueva que se secan los viviendos. Le voy a pedir que llueva que se secan los viviendos. Le voy a pedir que llueva que se secan los viviendos. A Ponferra va de morir, a ponferra va de morir. A Ponferra va de morir, a ponferra va de morir. A Ponferra va de morir, a ponferra va de morir. A Ponferra va de morir, a ponferra va de morir.